La verdad es que todo ha ido como, cada vez ha ido incrementando, desde hace una semana, más de una semana. Cuando, digamos, de alguna manera la oposición comenzó a partir de la declaración de la fiscal general en la que manifestó, para sorpresa de todos, su cuestionamiento a la sentencia del PSJ. Eso desencadenó una serie de protestas por parte de la oposición que, la verdad, no han parado. Al inicio comenzaron, eran como intermitentes, de alguna manera estaban como organizados y eso nos permitía a los venezolanos también como que organizar nuestras rutinas. Entonces había un día de protesta y un día en el que no se protestaban, no se salían a la calle. Entonces tú sabías que ya había un día en el que podías salir a hacer cosas, ir a buscar comida y todo lo demás, ni las dirigencias, ni trabajar y otro día en que estaba la cosa complicada. Pero ya a partir del miércoles, bueno, ha sido más fuerte, la gente, varias cosas que te puedo apuntar porque además yo como periodista vengo viendo este proceso desde hace 18 años. Me imagino. Y ha sido muy fuerte, muy agotador, muy desgastante. Y lo que veo ahora son varias cosas. Uno, bueno, el tema es que los colectivos ya sí abiertamente, o digamos, yo no quisiera hablar de colectivos porque, pero bueno, se llaman aquí colectivos pero son civiles armados. Bien. Que están actuando con el amparo de las autoridades, abiertamente. O sea, pasan cosas como que la guardia se retira y los civiles actúan. O como ayer en el paraíso que se vieron en fotos donde estaba la policía, la Policía Nacional Bolivariana y había también civiles armados allí. ¿Estos colectivos son nuevos? ¿Este es un fenómeno nuevo en Venezuela? Es una cosa que se está viendo, antes eran como casos muy puntuales, como casos que algún videógrafo ha mencionado, grabado ahí. Pero ahora es una cosa que se ve en todo el país. Sobre todo en los eventos de ayer. O sea, en lo de ayer, pero de anoche. Vivimos realmente una noche de terror en algunas zonas. No afortunadamente, bueno, donde yo vivo no. No, pero sí en las zonas del centro, que es otra cosa que también es muy característico de estos últimos días. Antes, las protestas de la noche, uso del día, estaban muy concentradas hacia el este de la ciudad. Y había unas puntuales en algunas zonas donde el chavismo del centro, o del oeste, del Caracas, donde el chavismo no tenía, digamos, donde el chavismo no tenía mayoría, pero eran como unas parroquias puntuales. Lo de anoche fue muy fuerte porque se ve en una zona del Valle, que había sido una zona abiertamente chavista. Algunas zonas en La Vega, por ejemplo, donde también fue muy fuerte, donde también es una zona popular. Estas zonas que se han mencionado son las zonas del oeste populares. El cerro que bajó ayer, las dos barrios que bajaron ayer del Valle. Estos barrios donde hay gente de muy escasos recursos. Igual ocurrió en Betárez, y bueno, y en la Catedralia, que es una zona más en clase media baja, que ya no hay clase media, es muy poco, ¿no? Es que todos nos hemos ido empobreciendo, pero digamos, en la Catedralia, que es una zona como más céntrica, más cerca del centro del campo histórico, donde también fue muy fuerte. Entonces, eso es otro aspecto diferenciador. Lo otro que también hemos visto es el tema de la policía o Guardia Nacional disparando bombas lacrimógenas hacia los edificios. Eso es algo que además se está viendo no solo en Caracas, sino en el interior del Valle. Es gravísimo. Es decir, la gente no tiene otra manera de protestar, porque además no puede salir a las calles, sobre todo en las noches, donde había, de alguna manera, casi que vinimos un toque de queda en las últimas noches, la gente se recuerda temprano, y tú circulas a las nueve en la noche, de verdad que aparece un toque de queda, y en algunas zonas incluso no hay guardias, no hay nada, pero está todo solo, porque todo el mundo se va a sus casas muy, muy temprano. Y a determinadas horas, a las ocho de la noche, la gente empieza a cacerulear. Hay gente que baja a su urbanización y se ponen en su esquina, en su calle, en frente, y bueno, comienzan a arrasar los colectivos, llega la guardia, llega la policía anoche. Fue muy fuerte lo que pasó, comenzaron a disparar contra los edificios. Hubo algunas barricadas que se montaron en el Paraíso, fue una zona muy, muy fuerte, donde hubo la actuación de colectivos abiertamente apoyados por, digamos, por la Guardia Nacional, que se retiraron en algún momento de un puente donde estaban custodiando, y también de la Policía Nacional Bolívar. Entonces, bueno, disparan pompas contra los edificios. Otra cosa que también se ha visto como una señal de violaciones abiertamente a los derechos humanos, es el ataque que ha habido a las manifestaciones pacíficas. La gente sale, quiere circular por unas vías, son manifestaciones que se plantean como una marcha de salida, concentración de un lugar, a, por ejemplo, a las defensorías del pueblo, que era a donde iban a ir ayer, y resulta que no les impiden el paso, no los dejan circular, comienzan a atacar, a bloquear las vías por donde va a pasar la marcha, y así comienza de alguna manera una agresión, que esto va, digamos, generando la violencia. Porque entonces del otro lado, de la oposición, comienzan a salir los muchachos encapuchados, hay gente de la oposición que dice que hay infiltrados en la oposición, que quieren activar esto también, bueno, eso no lo hemos logrado comprobar, pero la verdad es que también hay acciones violentas del lado de la oposición, que en vista de que no los dejan pasar, pues, comienzan a levantar la picada, a lanzar, a devolver las bombas lacrimógenas que les lanza la guardia y la policía, a lanzar piedra, que entonces, bueno, este ataque que uno siempre ve desproporcionado entre el otro que tiene perdigones y bombas contra los que tienen piedra, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte que se está viendo es el ataque, o sea, cómo le lanzan bombas lacrimógenas en el cuerpo, incluso ha habido periodistas y fotógrafos que se han visto lesionados por esto, le ha partido máscara, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra fotógrafa, la fotógrafa nuestra del pitazo, fue hace dos días, le partieron la máscara con la boca lacrimógena y lo otro es perdigones al cuerpo, o sea, directamente así lanzan perdigones y, bueno, ha habido mucha gente afectada. Y es muy gráfico a través de lo que cuentas, la escala de violencia que están viviendo en Venezuela, vos le ves una salida institucional a este conflicto, ¿qué crees que pasa hoy por la cabeza de Nicolás Maduro? ¿Cómo crees que puede llegar a resolverse esta crisis política y social que está viviendo hoy el país? Sí. Bueno, esa es como la pregunta de las 20.000 noches, como es aquí, ¿no? Y además, digamos que uno se consigue a la gente y cree que porque uno no tiene la respuesta a esto, y eso es lo más difícil porque vivimos en una incertidumbre perenne, o sea, no sabemos qué pasa por la cabeza de Nicolás, porque además de Nicolás Maduro, porque todas las cosas que expresa son unas más locas que otras, ¿no? Entonces, aquí el tema planteado es lo que uno siente que pudiera destrancar esto, y es, digamos, lo que se ve más difícil es que se acepte y se haga una convocatoria a elecciones generales. El presidente ha asomado la idea de unas elecciones regionales, o sea, que se hagan las elecciones regionales que estaban planteadas para el año pasado y que no se han hecho. Claro, claro. Hay que aclarar que toda esta protesta tiene que ver con que no se han cumplido con unas formalidades que había, y que el CNE tenía que, el Consejo Nacional Electoral tenía que haber convocado para el año pasado. Que eran elecciones regionales que estaban planteadas para diciembre del año pasado, y antes de eso estuvo todo el proceso de entrabamiento institucional que se le hizo a la convocatoria para un referendo revocatorio que era legal, ¿ok? Y en el que estaban planteados unos plazos normales en que se podían dar. Pero bueno, todo se fue obstaculizando el Consejo Nacional Electoral, y no fue, digamos, respondiendo a las expectativas que tenía la oposición, y bueno, desencadenó en todo lo que estamos viviendo ahora. Claro, recordemos que Nicolás Maduro tiene mandato hasta, si no me equivoco, hasta 2019, ¿verdad? Sí. El problema es que, bueno, digamos, las condiciones que ha puesto la oposición se ven, lucen, difíciles de que del otro lado se puedan aceptar, por lo menos por lo que no escuchan. O sea, apenas uno lo que ha escuchado es el tema de las elecciones regionales, pero la oposición no quiere solo elecciones regionales, o por lo menos una parte, ¿no? Abiertamente, ellos lo que dicen públicamente es que quieren las elecciones regionales, que quieren que se liberen los presos políticos. Importante además decir que antes de que todo esto ocurriera en las últimas semanas había más de 100 presos políticos, y ahora con todo lo que ha habido últimamente, imagínate, ya la cuenta va aumentando. Habría que decir que la situación económica es muy, muy crítica, que hay un sector de la población, o sea, la verdad es que la población está muy cansada, y por eso es que estamos viendo esas respuestas en los sectores populares, porque esas son las personas que han tenido que hacer obsesiones en su vida para poder aceptar la miseria de las entregas de las bolsas CLAP, que aquí se llaman las bolsas CLAP, que son unas bolsas que te entrega el gobierno con algunos productos básicos, pero han tenido que hacerlo porque no les ha quedado otra alternativa, que tienen que hacer las filas eternas por número de células para poder comprar comida en los abastos, en los supermercados. Que bueno, que han visto como la inseguridad crece de una manera de verdad alarmante, y bueno, hay toda una situación de caos en la que los sectores populares son obviamente los que se han visto más afectados, y por eso es que estamos viendo esas reacciones en estos sectores. Hay otra cosa que yo te quería contar, Pablo, que bueno, me interesa mucho como periodista, que es el tema del blackout informativo que hacen. Bien. En Venezuela, nosotros con... Aquí la verdad la televisión y la radio han quedado como objetos de decoración, cuando uno quiere estar informado. No hay manera de que tú te puedas informar de lo que está pasando, a través de los noticieros que hay, o de los programas informativos que han visto. O sea, hay unos programas muy puntuales a la primera hora de la mañana, de la luna a viernes, que de alguna manera abordan algo, pero en situaciones como la de la noche, que fue gravísima, donde vivimos noches de terror en varios sectores del país, no había manera de informarse si no era por grupos de WhatsApp, donde sabemos que por ahí corre cualquier cosa, tanto información que no es veraz como la que es veraz. Las redes sociales, aquí el Twitter, la gente sigue afortunadamente, pero usa mucho para informarse de su caso. Instagram, Facebook. El Facebook, absolutamente, anoche sirvió de mucho, porque hubo ciudadanos que desde sus barrios usaron esta herramienta para reportar, y era una manera de ver algo que uno se daba cuenta que es algo verídico, porque lo que estás transmitiendo en vivo, no es un video que tú puedes alterar, ¿verdad? Y inclusive el mismo gobierno también está usando Periscope. Anoche salió a la una de la mañana, Freddy Bernal, que es el que coordina incluso los clavos, y quien ha estado al frente de estos colectivos chavistas, a la una de la madrugada, salió por un perisco, fue la única versión oficial que hubo, de alguna manera, del gobierno, siendo él un funcionario menor, en escala, digamos, menor, bueno, el ministro no es un funcionario público que tiene un cargo menor, salió por Periscope informando y diciendo que todo estaba tranquilo, cuando la verdad es que uno sabía por las redes que esto no era así, ¿no? Y entonces, bueno, esas son, estos son los carteles que tenemos, que el gobierno no ha ido bloqueando incluso en la señal de Directly, la señal del cable, ha ido bloqueando televisoras que estamos informando, bueno, como saben, el caso de CNN Español, que hace ya más de un mes o dos meses que no está en el aire, de NT24, esta semana bloquearon la señal del tiempo, y bueno, lo que nos queda es ver las feras de señales por YouTube, y por los canales que tienen por Facebook, pero sabemos que eso no, los sectores populares no acceden a esto, y no tienen tampoco la conexión, porque creo que nos está pasando que la señal de Internet aquí está muy mal, la señal de Venezuela, la conexión de Venezuela es la peor de América Latina, y bueno, esta conversación que estamos teniendo aquí, es un loop, porque hay una señal, digamos, de Internet dedicada, que tenemos un índice México, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad en sus viviendas, como sabemos, el gobierno de Venezuela controla, tiene Canterre, que es una empresa telefónica y de conexión de mayor alcance en el país, que no se pueda tomar en razón. Lo último que te pregunto, Yalisa, es en el último discurso, Nicolás Maduro mencionó a Julio Borges, el presidente del parlamento, y de alguna forma también lo amenazó, como que la justicia iba a caer sobre él, y lo indicó como la persona que estaba detrás de estas movilizaciones. ¿Puedes contarnos brevemente quién es Julio Borges y cómo se está configurando como una figura opositora a Nicolás Maduro? Sí, yo creo que esto tiene que ver con algo interesante, porque el ataque en las últimas semanas ha sido directamente contra el primer municipio. Esto ha ido variando, esto ha ido variando dependiendo de la amenaza electoral que ellos van viendo. Entonces, por ejemplo, Voluntad Popular, que fue el partido de Leopoldo López, que está preso desde hace unos años, en 2014, en algún momento se perfiló como un partido de gran arrastre, y estaba presiendo mucho incluso en las reuniones. Muchos de los presos políticos que hay son líderes de Voluntad Popular. De alguna manera ellos lo han ido minimizando también. Así, hay estudiantes o líderes juveniles de Voluntad Popular que estuvieron presos y ahora están fuera del país porque los han liberado con la condición de que se vayan. Entonces, bueno, de alguna manera como que están minimizando ese arrastre que traía Voluntad Popular. Primera Justicia fue uno de los partidos que logró validar, no sé si tú supiste que además ahora el Consejo Nacional Electoral es un otro obstáculo para las elecciones, que fue, bueno, que los partidos tenían que validarse porque como han participado en las elecciones con la unidad, con una tarjeta única, entonces, bueno, ahora tienen que cumplir con un proceso de validación. Y bueno, pusieron todas las trabas allí para que lo hicieran. Hubo algo como... El Primera Justicia fue uno de los partidos que pudo ser lo más rápido. Y, Borges ahora es el presidente del cuerpo de las firmas de la Asamblea, Enrique Capriles, que es el candidato que este año había perdido en las encuestas estaba perdiendo apoyo por las últimas, digamos, las últimas protestas que ha habido, que han resurgido. La verdad es que no tengo resultados de encuestas recientes, pero él ha liderado, tanto él como Freddy Guevara, de Voluntad Popular, que están liderando estas manifestaciones. Y Julio Borges, de alguna manera, bueno, está haciendo un trabajo más, incluso desde el punto de vista internacional, él ha estado reteniendo a la OEA, se ha estado reuniendo como líderes regionales, y, bueno, digamos que no ha tenido, ha tenido un fascismo público, obviamente por su cargo, fue el que salió en los medios internacionales, promoviendo la sentencia del TSJ, y eso, digamos, le ha dado un poco más de, bueno, de visibilidad intracusiva. Entonces yo creo que los ataques del presidente tienen que ver con eso. Y eso cambia. O sea, incluso el año pasado, hace unos meses, era Henry Brown, porque si está Henry Brown, el líder de Acción Democrática, como presidente de la Asamblea, político con mucho, mucha trayectoria, con una borrea muy rica, este, y que con, digamos, con mucho contacto con la gente, este, también estaba creciendo en las encuestas, este, y bueno, también lo atacó, lo atacó naturalmente, cuando él estaba allí. Entonces, digamos que eso es intermitente, eso varía y tiene que ver con eso. La verdad es que Julio Borges, la gente lo consideraba como un político, quizás más bien como la gente, incluso el sector de la justicia, que lo cocciona, porque ha sido más conciliado, la justicia ha sido de lo que ha constatado, en algún momento, él se ha identificado como uno de los que se ha acercado, a algo viguero para negociar, se le ha coccionado por eso. Y bueno, pero ahora, con todo lo que ha habido, en la sentencia del TSJ, en el asumido, ese liderazgo de la protesta, y digamos que ahora uno siente que se han enrumbado un camino como que no tiene vuelta atrás. Y es lo que, la diferencia que se ve ahora en este proceso, en esta manifestación, ¿no? Entiendo. Chelysa, te agradezco tu tiempo, la verdad es que nos ilustraste de manera muy clara, un poco, para entender qué está pasando hoy en Venezuela, así que te agradezco, y te mando un saludo muy grande desde Salta, Argentina. Bueno, muchas gracias a ti, y bueno, gracias de verdad por estar pendientes de nosotros, y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Para que podamos salir y las noticias sean mejores.